El Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios de la vida y que nos invita a ser santos Como su Hijo, el único santo Esté con ustedes, aleluya, aleluya Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así, les habría dicho a ustedes Que voy a prepararles un lugar Y cuando me haya ido y les haya preparado un lugar Volveré otra vez para llevarlos conmigo A fin que donde yo esté, estén también ustedes Ya conocen el camino del lugar a donde voy Tomás le dijo Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Hermanos, hermanas Creer en Dios Lo dice claramente hoy día Jesús Implica creerle a su Hijo Creen en el Padre Crean también en mí Le dijo a sus discípulos Nos lo dice a nosotros hoy día Y si le creemos a Jesús Es porque Él ciertamente es el enviado del Padre Vino para anunciar su reino Para señalarnos una manera de vivir Pero no solo es el enviado Cristo además Y lo dice con tanta fuerza y belleza hoy día Es el camino No podremos llegar al Padre Sino por Jesús Él es la ruta Su manera de ser Sus criterios, sus opciones Nos muestran una senda a imitar Pero esa senda Y es lo más bello de todo Conduce a una meta Y Cristo Que es el camino Que fue el enviado Nos lleva hasta la meta Y la meta es La casa de su Padre Donde Dios desde ya Nos tiene preparado un lugar Como a los santos y santas de Dios Que intentaron Ser enviados de Dios Como Jesucristo Que intentaron y se tomaron en serio Aquella vocación Tan bella De seguir Tras los pasos De aquel que es camino Y finalmente Han llegado a esa meta En la casa del Padre Que es el reino de los cielos Unámonos en comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que les bendiga Aquel que es Padre Hijo Espíritu Santo Amén